Con una mujer ajena Ella una tarde me dijo, oígame joven mi esposo ya no me busca Porque yo estoy barrigona, cuando no le hago cariño me dice que soy maluca El día que salí a la calle, cuando regresa a medianoche me insulta Pero yo lo he castigado, hoy tiene ya mes y medio sin darle comía a la surca Ella me dijo cariño, vamos cate doña chucha Que allá está el baile prendido porque decía que se escucha Ella bailando meneaba la rabanilla y la nuca Y una pareja como esa no me había tocado mucha Otra muchacha me dijo, esa mujer que usted carga es una sucia El esposo no la quiere porque ella es muy vagabunda, sinvergüenza, floja y bruta Ella anda de fiesta en fiesta, meneando el rabo como polla pataruca El día lo pasa en la calle con pantalones de raya, con zapatillas y peluca Cuando la llevé a la casa me dijo en forma muy chusca Ahorita me encuentro sola, mi esposo no está encabruza Vamos a jugar el juego de la culebra de ruta Pa' que esta noche te mueras como se murió San Lucas No me quedó más remedio que prepararme para morderle la culpa Yo dije no la perdono ni con tenisa la pelo porque ella tuvo la culpa ¿Qué culpa tiene la hormiga si le destapan la perola del azúcar? Desde que soy conujero, primera vez que yo tiembro en tierra ajena mi yuca